Quiero compartir contigo esta palabra que está en el libro de Lucas capítulo 15 versículo 1 habla acerca de la parábola de la oveja perdida cuando tú lees todo el capítulo 15 de Lucas te das cuenta que Dios está interesado en aquellos que están perdidos no solamente habla de la parábola de la oveja perdida pero más adelante habla del dracma o de la moneda que se perdió y más adelante habla del hijo pródigo así que es una secuencia de enseñanzas donde Jesús está exponiendo a la gente que lo está siguiendo la importancia que tiene para él buscar a los perdidos tiene más importancia de la que tú puedes hoy imaginarte y para eso es que Dios ha conquistado tu corazón Dios desea conquistar nuestros corazones para dos cosas la número uno es para amarte es para amarte y la segunda es para que seas parte de su equipo conquistando corazones amén vamos a leer lo que dice la biblia en el capítulo 15 Lucas capítulo 1 en adelante dice muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlos hay otras versiones que dicen muchos publicanos y pecadores los publicanos o los recaudadores de impuestos en ese tiempo no tenían buena fama ¿ustedes conocen a alguien que no tenga buena fama? ¿verdad que sí? todos conocemos a alguien que uno dice ¿verdad que sí? todos tenemos a alguien que sabemos que no tiene buena fama estos hombres que se sentaban en la mesa con Jesús no tenían buena fama los publicanos eran conocidos como los recaudadores de impuestos que en cierta forma se quedaban con su porción antes de pasárselo a los romanos así que eran conocidos como ladrones gente que no era íntegra la gente sabía que esa gente se quedaba con parte de su dinero así que no eran gente muy agradable no tenían buena fama y los pecadores son conocidos como las personas que cometían cosas y hacían cosas en ese tiempo inmorales en ese tiempo estaba la ley de Moisés que eran leyes establecidas acerca de cosas que se debían y no se debían hacer y los que eran llamados pecadores eran aquellos que libremente hacían lo que sabían que no debían hacer o sea que no tenían pena de pecar pecaban a diestra y siniestra sin vergüenza alguna y estos dos tipos de personas que no tenían buena fama eran los que se sentaban con Jesús para Jesús estas personas eran sumamente valiosas ¿qué tan valiosos son para ti los perdidos? a menos que los perdidos no tengan valor para ti no los vas a salir a buscar en una ocasión uno estaba en un parque y perdí unos lentes y cuando uno pierde unos lentes depende ¿verdad? si uno tiene más lentes en la casa ¿qué dice uno? ustedes son de mi equipo cuando uno pierde unos lentes, unas gafas que le llaman a ustedes si uno sabe que en la casa tiene más uno dice, ah, bueno, animo, en la casa tengo otros pero cuando es lo único que tienes ¿qué haces? no, 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 perece, perece, perece y le dicen algunas veces los amigos tranquilo, lo va a encontrar allá en los enfaunas ya se lo van a recoger y uno dice, no, 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 yo me tengo que ir a asegurar que estén ahí ¿por qué? porque es lo único que tienen así que depende para ti que sea valioso así le vas a dar el interés la pregunta es si para nosotros realmente los que están perdidos los que cometen pecado los que están alejados de Dios si realmente para nosotros esas personas son valiosas porque a menos que no sean valiosas para ti no las vas a ir a buscar cuando mis hijos estaban pequeños tuve la oportunidad de ir a uno de los parques Fernando estaba más o menos como de cuatro años y Andrés tenía dos añitos teníamos a Andrés en el cochecito y entramos a una parte en el parque donde nunca habíamos estado y de pronto empezamos a ver esa parte del parque que era grandísima y creaba un efecto como que estabas en otra ciudad así que empezamos a caminar con mis hijos llevaba a uno en el cochecito y el otro iba caminando al lado Fernando iba caminando al lado y empezamos a caminar a caminar y eso como cuando tú empiezas a ver algo que nunca has visto ¿qué es lo que uno hace cuando uno empieza a ver algo que nunca ha visto? abre la boca ¿verdad? así y empiezas a caminar así ¿por qué? porque se te olvidó todo lo demás porque quedaste impactado por lo que estabas viendo mientras empezamos a caminar seguimos avanzando hasta el final de la cuadra pero cuando llegamos al final de la cuadra nos quedamos con el cochecito y de pronto hicimos ¿dónde está Fernando? ¿dónde está Fernando? y ese momento donde tú pierdes a tu hijo en un parque en medio de mucha gente ¿qué hace uno? o pega un grito el corazón empieza a palpitar más rápido uno dice mi hijo me lo robaron me lo perdí uno empieza a gritar de desesperación ¿por qué? ¿por qué sientes que el corazón se te va a salir cuando pierdes a tu hijo? ¿por qué? porque tiene valor para ti porque es tu hijo porque tú sabes el dolor que vas a vivir si no lo encuentras ¿sabes una cosa? ese es el mismo dolor que Dios siente esa misma angustia que tú sientes de haber perdido a un hijo es la misma angustia que Dios siente cuando ve que sus hijos están perdidos ¿se es? ¿suscríbete al canal? ¿suscríbete al canal? ¿suscríbete al canal? Gracias.